El empresariado nacional ha decidido en forma unánime, porque no creo que haya uno solo que se oponga a estudiar una reforma tributaria como corresponde y no hacer parches, hasta parches que son ideológicos, parches ideológicos que se pretendían hacer. Esa fue la postura de los empresarios sobre la reforma tributaria tras la reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en Palacio de López. Gustavo Volpe, titular de la UIP, mencionó que la presión impositiva no puede hacerse con parches. No se pueden hacer parches y mucho menos con los impuestos que están muy relacionados con el desarrollo de la economía. También mencionó que existe un sector político en contra del modelo productor de la soja que busca implementar más tributos. De que no se puede exportar impuestos, no se puede exportar impuestos, porque si empezamos a exportar impuestos vamos a empezar a reducir la actividad económica que produce justamente este sector tan importante para la economía. Por eso estamos planteando una reforma tributaria, que no justamente castigarle a un sector, porque inclusive en ese aspecto se vean los enemigos verdaderos del Paraguay que son los que quieren destruir este modelo. Los empresarios fueron convocados por la ministra de Industria, Liz Kramer, a pedido del mandatario.